¡Hola! Buenas tardes, mis queridas chicas. Hoy vamos a practicar un nuevo tema sobre las frutas y los árboles. Repita después de mí. Fruits, frutas, vegetables, vegetables. Ok, we started. Vamos a ver este tema acerca de las frutas y los vegetales. ¡Empezamos! Ok, repita después de mí las siguientes palabras y no olviden enviarme un audio de la lectura de sus palabras. Recuerden que es muy importante para mí escuchar su pronunciación. ¡Empezamos! Primer palabra. Apple. An apple. An apple. Una manzana. A banana. A banana. En este caso es un guineo o un plátano. Grapes. Grapes. Grapes son las uvas. Un limón. Un limón. Un limón. A pear. 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 Es la pera. A strawberry. 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 Tiene que ser una fresa. An orange. An orange. An orange. An orange. An orange. Viene a ser una naranja. Y por último, una piña. Se dice en inglés pineapple. 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 Tiene que ser una naranja. Una vez que ya hemos practicado este vocabulario, ¿qué es lo que vamos a hacer? De todas estas frutas, yo quiero que ustedes drown three fruits you like. Van a dibujar tres frutas que les gustes. Y van a hablarme acerca de esto. ¿Qué es lo que van a decir? I like to eat. Y me van a decir las tres frutas que ustedes dibujaron. Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí. An apple. A pear. And a banana. Entonces, yo voy a escribir aquí. Voy a escribir. Para luego practicar la pronunciación, ¿ok? I like to eat. Me gusta comer. I like to eat. Apples. Pears. And. Esta palabra and significa y. Bananas. ¿Ya? Entonces, ya aquí tengo escrita. Ustedes pueden cambiar las frutas. Pueden colocar las que más les gusten. Y luego no olviden color, que es pintarlas. Por ejemplo, yo aquí voy a pintar mi apple de color red. Mi pear de color green. And the banana de color yellow. Ok. Perfect. No olviden enviar un audio también sobre esto. Aquí en esa clase vamos a enviar bastantes audios. Y en caso que siguen a conectar, mis niños, pues no olviden que en la clase ya lo practicamos. Seguimos. Una vez más. Me van a decir. What fruit do you like? ¿Qué frutas te gustan? Entonces, ustedes van a decir. Ah, I like to eat. I like to eat apples, pears and bananas. Ese es un ejemplo. Ahora vamos con los vegetables. Así mismo me van a enviar la pronunciación. Si lo pueden enviar todo perfecto, en caso de que puedan enviar ciertos vegetales, está también bien. Lo importante es que de esta lista, mínimo tres se tienen que aprender. Ok. Empezamos. Primer word. Tomato. Vamos a leer la oración que dice aquí. Esto es un tomate. This is a tomato. This is a tomato. Siguiente. This is a carrot. This is a carrot. Siguiente. This is a potato. This is a potato. This is an onion. This is an onion. This is lettuce. Le-des. Esa es la pronuncia así como si hubiera una E. Una D. Le-des. This is a salad. Salad es ensalada. Ok. En este caso vamos a pronunciar las palabras broccoli. Aquí se escucha igual broccoli. Corn. Que es el maíz. Corn. Y por último, the spinach. que viene a ser la espinaca. Es spinach. Corn. Broccoli. Salad. Lettuce. Onion. Potato. Carrot. And tomato. Aquí vamos a aprendernos mínimo tres. Porque en la siguiente actividad ustedes van a dibujar una ensalada. Y van a responder la misma pregunta. What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Y ustedes van a responder en este caso. Por ejemplo, yo dibujé tomatoes, onions and lettuce. Ustedes van a decir en la oración igualmente. I like to eat tomatoes, onions and lettuce. Que es lechuga. And this is it. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye bye.